y si tenemos un percance automovilístico una camioneta blanca pick up con un vehículo honda con un fuerte golpe en la parte de enfrente es un choque por alcance el vehículo pick up no tiene mucho daño debido a su defensa la defensa trasera estos vehículos son algo resistentes el daño más severo pues lo tiene el vehículo compacto parece que no hay personas lesionadas porque no vemos alguna situación de que estén checando a alguien pero si este el carrito quedó muy dañado de todo el frente y pues la camioneta no le pasó nada casi no le pasó a esa estaban detenidos pues ahí está la situación este nos comenta que el el conductor de la camioneta que estaban esperando que avanzara y este este si se dañó este este salió el el único dañado el carrito se está haciendo una carga ahí se está haciendo una carga aquí en el paseo del mineral debido a que la unidad está tapando el carril o dando seguridad para que tengan precaución los que vengan de sur a norte de sur a norte aquí en la zona eso es lo que tenemos que informarles y bueno afortunadamente no hay personas lesionadas que 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 no hay personas lesionadas